Buenas a todos, mi nombre es Eduardo Fernández Luiña y soy profesor en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Si te gusta leer novelas y si aprecias el estudio de la ciencia política o en general de la ciencia social, el curso Literatura y Política llenará sin duda tus expectativas. El profesor Hank Edbonson y un servidor hemos diseñado un curso en el que se mezcla literatura del sur de los Estados Unidos, literatura hispanoamericana e incluso una reflexión politológica sobre el significado de los autoritarismos en esta región, en esta parte del mundo. Creo que el curso satisfará las expectativas de todo aquel que ama el arte literario y que ama la ciencia política y la ciencia social. Si de verdad tienes pasión por estas dos disciplinas, anímate y ven con nosotros a disfrutar de la literatura. Muchas gracias.